Ya se acerca en el cielo La cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Y el poder de Jesucristo 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 Señor, yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha vendido, a su pueblo le tendrá que dar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que hacer Esto no se podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor, el Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado en la batalla Señor, he peleado en la batalla Señor He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Me hirió el pecado, le diré mi carrera al terminar Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendícomen su amor En la cruz, en la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, do vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz, mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, do vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte En la cruz, en la cruz, en la cruz Fue ahí por fe, do vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque él, en la cruz, en la cruz Aunque él se fue, solo no estoy En la cruz, en la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve En la cruz, en la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz Y siempre feliz con el seré Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz, en la cruz Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Leemos en la Biblia De un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Nunca no se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro Cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder en Jesús ¿Quién murió? Hay poder, poder Sin igual poder en la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en la sangre que él vertió Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder en Jesús Y él murió Y él murió Hay poder, poder Sin igual poder en la sangre que él vertió El poder del cristiano Está en la oración Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Jesús Y Cristo nos dijo Y Cristo nos dijo Orar siempre, siempre Porque la respuesta es de la oración Si el enemigo Si el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si orarás Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Si el enemigo Caerá vencido Caerán ante tus pies Y en toda lucha Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre 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 Porque la respuesta Es de la oración Si el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Y tú ferirte Pero no podrán Que la vida Que la vida Querrán Querrán Vendigo Quiero darte gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias amoroso y buen Señor ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más ¡Gracias! Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Amoroso y buen Señor ¿Cuánto tiempo buscaste? Amoroso y buen Señor ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tu llegaste En tus manos me tomaste Y con amor Mis llagas curaste Te doy gracias ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste? ¿Cuánto tiempo buscaste? Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Padre, ayúdame siempre a vivir Solo por ti Sí, solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor todo seas para mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor Padre Haz que tu faz Brille en mi ser Mi alma sabrá Que tú eres mi Dios Quita Aquello que mi amor por ti Que mi amor por ti Sea mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor Lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Padre Padre Enseñame a valorar Mis días que son Corto Señor Quiero 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 Siempre vivir Que te pueda dar Que te pueda dar Señor de mí Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi amor por ti Sea mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Que te pueda dar Señor de mí Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Lo mejor De mí 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 lo mejor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.